Dos vicios tengo en la vida ¿Y cuáles son mi compa? No son dinero ni fama Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un juego nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borraran El puste de una montura Y que nos hará una dama Y así ya después de muertos Si el cielo y el alma reclaman Están entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un juego nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Que con mi cuero borraran El puste de una montura Y que nos hará una dama Y así ya después de muerto Si el cielo y mi alma reclaman Están entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Orale pues por ahí están De los temas bonitos De los temas que están solicitando Ahí estamos entregando Poco a poquito de los temas Bueno pues tenemos una lista grandisísima Y bueno pues queremos complacer A todos y cada uno de ustedes Bueno pues no sin antes Mandarle también el saludo especial Especial especialmente para la cumpleañera Por ahí está el saludo especial Gracias por ver el video